¿Qué quieres? Hoy no quieres, en la tienda tienes cuenta, para tu ropa comprar, de la chaucha no hay que hablar, y siempre estás descompensando. ¿Qué quieres, qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres, qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. Dime que quieres, mujer, que siempre estás descompensa, y nega no te das cuenta, que te quiero con placer. ¿Qué quieres, qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres, qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. Y guárdala de la gente, por donde quiera que estás, No haces más que proteger, es demasiado excelente. ¿Qué quieres, qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres, qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. Y guárdala de la gente, por donde quiera que estás descompensando. Y guárdala de la gente, por donde quiera que estás descompensando. Y guárdala de la gente, por donde quiera que estás descompensando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!